Sí, ¿y tú qué opinas de eso? Está mal generalizado, o sea, yo conozco venezolanos que sí trabajan de verdad. No podemos creer que por unos pocos sean todos así. Pero yo me... Pero es que a mí de verdad yo me pongo loco con esto. ¿Cómo si tenemos casi tres años viviendo esa cuestión en tu país con los extranjeros? Que no quiero mencionar el nombre para no... Para no generalizar. Para no... Ajá. ¿Por qué las autoridades, la presidenta o en aquel momento el presidente que había? ¿Cómo que no le importa? Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco. Bienvenidos a otro video más con la Ugi por aquí, superactiva. Uguis. Acá estamos, vivos, seguros y sentados. Ugi, Ugi, vamos a leer un pequeño artículo con algo que está sucediendo en Perú con los extranjeros. Que es algo que se está saliendo fuera de control. Vamos a leer el título, Uguis. Jefe policial sobre bandas criminales. El tren de Aragua y los gallegos vamos a identificar a los cabecillas. Entramos en contexto de una vez, Ugi. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo creo que tú te ha empapado perfectamente de esta situación para nosotros saber. Mira, lo que pasa es que para nadie es un secreto que siempre ha habido cobro de cupos. En todos... Bueno, en varios países siempre hay cobro de cupos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué sucede? Que la gente que, por ejemplo, es ambulante en Gamarra tiene que pagar su cupo. Ok. Ya sea su espacio, su seguridad. Los mismos empresarios de Gamarra, negociantes de Gamarra, los que tienen sus puestos ya, o sea, no afuera sino adentro, también pagan cupo. Las mototaxis, los mototaxistas pagan cupo, los taxistas pagan cupo, ¿ya? O sea, sobre todo, o sea, porque a eso se dedican muchas bandas criminales, pues no te cobran para poderte dejar hacer tu trabajo y diferentes cosas. Bueno, ¿qué sucede? O sea, de que a su vez, como habían este tipo de bandas peruanas, ahora es lo mismo pero con extranjeros. Entonces, estos extranjeros, los actos que cometen son más sanguinarios, directos. Por ejemplo, hace dos días se prendió la noticia que en un asentamiento humano que se llama 7 de octubre, un grupo de estos cobradores de cupo extranjeros asesinaron a una familia de peruanos completa prendiéndolas vivas y mandándole los videos a todos sus familiares. Entonces, y eso era cobro de cupo por mototaxi. Parece que este, la persona, o no sé si sería el hombre, que la familia que hacía este trabajo de mototaxista no pagó el cupo y los mataron a todos. ¡Bárbaro! Entonces ellos mismos, muchos, ¿no? Salen a marchar o a decir los buenos somos más y ese tipo de cosas, pero lamentablemente los malos se hacen sentir y tristemente el gobierno no hace nada. Y si se ha permitido ingresar una cantidad de extranjeros sin documentación, sin hacer una purga, sin hacer un estudio, por último, sin siquiera darse cuenta si están pedidos en Interpol, si tienen ficha para ser detenidos, no, han entrado todos normal. ¿Y por qué? Porque en la frontera no hay ningún tipo de vigilancia para la gente que se dedica a cutrear, porque ese es el nombre, ahí cutrean de lo más bacán. Eso lo hacen en todos los países, Ugi. Presidenta, a mí me da vergüenza ajena como mujer, no sé qué cosa está pensando, está más preocupada en que le autoricen viajes ahora para irse a Estados Unidos. Oye, el otro día tenían que ir a rescatar a todos los peronos que se habían quedado varados en Israel y la otra tomándose fotos con el Papa. O sea, no. Primero se fue a hacer su viaje europeo y después se fue a recoger a las personas que tenía que recogerlas. Para que entonces, oh, todos se sintieran agradecidos de viajar en el avión presidencial con la presidenta. Oye, ya pues, o sea, en verdad yo siento que ya no sé. Mira, Ugi, yo ayer estaba hablando con una persona que trabaja en Gamarra. Él tiene su tienda y todo por allá. Entonces, él me dijo que la situación está muy complicada, que en las noticias presentan algo, pero es peor de lo que se ve. Entonces, él dice que hoy, no sé si ya eso comenzó, iba a salir la Policía Nacional, iba a acaparar varios distritos de Perú porque la cosa se está poniendo muy fea. Sí, claro, sobre todo quieren coger el Agustino, la Victoria, que es donde está Gamarra, porque ahí es donde han habido grescas muy fuertes. Incluso yo, o sea, ahí ya lamentablemente tú no vas a ir por la calle preguntándole si tú ves a un extranjero. Oye, ¿tú eres delincuente o no eres delincuente? O sea, ya aquí simplemente se trata del hecho de que la gente está pasando y ven un extranjero y ¡ay! Ahí hay uno y ¡juas! Lo agarran. Y eso es lo que ha pasado en el Agustino. Independientemente de que haya una lucha entre delincuentes, entre los, o sea, defendiendo su punto de cobro de cupos, ¿ya? Independientemente a eso, ya las acciones que ellos han tomado son totalmente generando la misma inseguridad de la que ellos escaparon de su país fuera del gobierno de porquería que tienen les están sembrando en este país. Entonces aquí, perdón amor, que no te deje decir, aquí ya hay un problema y yo pienso que es como en todo en la vida. En Chile no los quieren, en Argentina no los quieren, en Estados Unidos les quitaron el parol, se acabó. En Argentina, perdón, no los quieren, en Uruguay no los quieren, en Paraguay no los quieren, en México no los quieren, ahora en Perú tampoco los quieren. Yo quiero que me digan quiénes son los que están mal. Mira, Uguis, yo ayer salí y me encontré unos chicos, unos estudiantes de 14, 15 años por ahí, y yo hablé con varios de ellos y les pregunto de qué opinan de esto que está pasando con los extranjeros y varios de ellos decían que no hay que generalizar. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? ¿O que ustedes no ven noticias? No, no mucho nada. Yo creo que está mal generalizar. Sí, sí está mal generalizar, es cierto. No todos son malos. Sí, es cierto, no todos son malos. O sea, ¿ustedes sí están conscientes de eso, de que no todos los venezolanos son malos? No, la mayoría son malos. Hay algunos soldados que, por ejemplo, vengan y, por ejemplo, unos que empiezan a robar y otros que en verdad se ganen la vida acá y a ellos los empiezan a, tú sabes, a machucar, o sea, empiezan a matar, supuestamente es lo que dicen, ¿no? Sí, ¿y tú qué opinas de eso? Está mal generalizar. O sea, yo conozco venezolanos que sí trabajan de verdad. No podemos creer que por unos pocos sean todos así. Y hay gente que dice que, o sea, vienen demasiados venezolanos, que me ven del país. Y ellos no recuerdan que en años en el que Perú estuvo mal, peruanos también se fueron a Venezuela. Oh, pero tú estás entonces bien empapado de eso, ¿sí es cierto? No me parece justo, la verdad, que la gente habla así tanto. O sea, tú defiendes ese punto, entonces. No, defiendes a los buenos, no a los malos. Claro, claro. ¿Y tú también? ¿Defiendes el punto? Claro. Sabes, Ugi, porque es cierto lo que tú dices, en muchos países no lo quieren a esos extranjeros, pero no todos son malos. Lo que pasa es que a tu país han llegado una balsa de delincuentes que parece que ese presidente de ese país mandó para acá. A todos, ¿no? Como que vayanse allá. Y la cosa se ha agraviado bastante, porque fíjate que esa cuestión de cupo siempre ha existido y de delincuencia fuertísima en tu país. Pero estos que vinieron aquí ahora son peores que lo que habían en tu país. O sea, son gente que tienen la sangre ría totalmente. Estos son máster en delincuencia, porque antes a ti te arrebataban el celular de la mano, te lo arrebataban. No te daban un tiro para quitarte el celular. Te quitan la vida ahora. O sea, ¿y de dónde? Mira, te voy a decir, un delincuente peruano que te va a robar, te dice, ya perdiste pecausa. Eso es la frase que yo me acostumbré a escuchar, porque yo todo el tiempo, durante toda mi adolescencia, me movía en micro para ir a la universidad, para ir a cualquier lugar. Y yo escuchaba cuando ellos asaltaban en el paradero, te pegaban y te decían, ya perdiste pecausa. Y te jalan para un costadito, caballero, tenías que sacar tu billetera. Eso era antes. Y sacar tu celular. Por eso te estoy diciendo, ahora que han pasado prácticamente que 10 años, 15 años, uno sale y lo primero... Es más, ya mira, ni salgas. Tú ni siquiera puedes pedir un bendito delivery, porque pides un delivery y te sale que te viene a entregar el pedido Ana Pérez y cuando bajas es un pata y lo primero que haces es robarte. Pero yo me... Pero es que a mí, de verdad, yo me pongo loco con esto. ¿Cómo si tenemos casi tres años viviendo esa cuestión en tu país con los extranjeros? Que no quiero mencionar el nombre para no... Para no generalizar. Para no... Ajá. ¿Por qué las autoridades, la presidenta o en aquel momento el presidente que había... ¿Cómo que no le importa? Porque esa fue la payasada que hizo Kuczynski. O sea, eso fue lo que hizo antes de decir chao. Porque lo primero que tiene que hacer el gobierno es... Lo primerito es asegurar el país, asegurar el ciudadano... El ciudadano de a pie. Que tú en tu país te sientas seguro, pero ahora la gente peruana no se siente segura. Es más, ni yo me siento seguro, porque mucha gente me confunden como que yo soy de ese país cuando en verdad yo soy señora de República Dominicana. Nada que ver. Sí, es bien complicado. O sea... La situación está fuerte. Es bien complicado. Es muy complicado porque, ¿sabes qué? Han estereotipado a estas personas. Entonces, este... Lamentablemente sí, pues hay gente buena. Yo conozco... Yo también conozco gente buena. Que son muy buena gente. O sea, son muy amables, son educados, son trabajadores, son responsables. Oye, hay uno que es un motorizado que empezó trabajando en la bodega de la Vuelta a la Casa de Nosotros. Y hoy por hoy, si yo tengo que mandar a recoger un pedido a los olvidados de Dios, lo mando con la plata y va y paga y me trae el pedido. Claro, claro. Y es sumamente responsable. Y hace un montón de diligencias. O sea, yo conozco gente de ese país. Dale una payolita ahí, ¿cómo qué se llama? Ah, sí, llamen a Wendell. Para cualquier cosa me pienso en un número. Él va y paga, hace todo lo que quiera. Él te hace hasta el mercado de frutas sin que tú vayas. Él te lo trae. Sí, hay gente buena. Estoy de acuerdo contigo. Pero como dicen, por uno pagan... No, justos pagan por pecadores. Exacto. Porque lamentablemente ya metieron a todos en el mismo círculo. Ahora... ... ... ...